Hambre, no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean, está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te sufrí Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te vi del 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte, no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tú recuerdos me persigues Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo...